Acompañó este jueves al cometa 67P Chury en su punto más cercano al Sol, a una distancia de 186 millones de kilómetros. Al acercarse al astro rey, la actividad del cometa formado por hielo, minerales y partículas de carbono aumentó considerablemente, liberando chorros de gas y polvo. Antes de las observaciones de Rosetta y su robot Philae, los astrónomos creían que los cometas se componían principalmente de hielo y un poco de polvo, pero descubrieron que están hechos de gránulos de materia orgánica como moléculas inertes de carbono y nitrógeno. Los científicos creen que se trata de la materia primordial que una vez sembrada en nuestros océanos hizo posible la emergencia de la vida. Allí tiene entonces los detalles. Hay que conocer de todo un poco información que nos revelan desde el espacio con esta sonda Rosetta. Más noticias interesantes y curiosas en Viva la Mañana. Más adelante. Gracias, Krista, por siempre compartir estas curiosidades. Nosotros también queremos conocer de usted, saber qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere denunciar y para eso hacemos disponible nuestras redes sociales Facebook, Twitter y también nuestro correo electrónico vivalm.com. Ahí está apareciendo en pantalla para que usted día a día pueda compartir con nosotros y dejar sus denuncias. Recuerde, hágalo saber. Servicio social. La señora Jennifer de Barrientos nos pide apoyo para dar a conocer la desaparición de su hermano Marco Antonio García, ya que lleva 10 meses desaparecido. Lo han buscado en hospitales y en cárceles, hasta en la morgue, sin resultados. Pide ayuda a quien lo haya visto, se comunique a las redes sociales o si lo conocen le digan que su familia lo está buscando. 6 de la mañana, 45 minutos, momento de la pausa, ya volvemos ahí más. Al regresar. ¿Qué hace con nosotros? Cuando volvamos en Viva la Mañana. Que sea suspendido en definitiva el Partido Libertad Democrática Renovadas, lo que solicitan los fiscales de tres partidos políticos. Esto por violar prohibición de realizar propaganda política. En la recta final de cara a los comisos, el próximo 6 de septiembre, violencia contra candidatos a elección popular. Más adelante, mega explosión que destrozó gran parte del puerto chino de Tianjin. Sigue dejando víctimas mortales y los heridos luchan por sobrevivir. Nuestros estudios. Hoy estará el candidato a la presidencia por el partido MNR, Aníbal García. A partir de las 7 y media estaremos conversando con él. ¿Cuáles serán sus propuestas? Conózcalas más adelante. Más deporte nacional cuando regresemos. El Campeonato Nacional de Pista 2015 y otras disciplinas. Vuelve a lucirse en la portada de la revista Vogue. Ahora vamos a saber los detalles históricos de esta nueva aparición. Será en el mes de septiembre. Y tienen que ver y disfrutar junto con nosotros el trabajo de un artista que recrea famosas escenas del cine y la televisión con la ayuda de su celular. Esto y más cuando volvamos. Queremos que te sientas, Batres. Llámanos al 22001010. Sí hay buenos precios. Sí hay lo que estás buscando. Sí hay. Te estamos esperando. En Normacia Batres. Sí hay.